entonces te quieres comprar un toyota yaris de segunda generación estamos hablando 2005 2011 vale la pena es un buen carro es un auto que en latinoamérica rayó sobre todo en sudamérica rayó en ventas hizo de yaris el titán de las ventas que es hoy en día pero realmente es un buen carro o simplemente fue un carro barato en un momento en el que la gente necesitaba carros baratos vamos a averiguar cuando hablamos de toyota yaris en sus primeras generaciones estamos hablando de un auto que fue la epifamía que fue la piedad el david de toyota en aquellos tiempos cuando hablamos de una marca que se esforzaba por hacer los carros más aburridos sosos planos promedios del mercado y es que en los últimos días de los 90s y vicios de los 2000 es toyota era la marca más aburrida de toda la industria automotriz pero también a la marca que destrozaba en ventas a cualquier otro en la industria automotriz en pocas palabras amas y caballeros vivíamos un tiempo oscuro un tiempo en donde las marcas japonesas masivamente iban dejando la producción de deportivos para dedicarse la gran mayoría de ellas a producir vehículos promedios aburridos y baratos pero también es en ese momento en donde se solidifica completa y al 100% el cemento damas y caballeros de los cimientos de un grupo automotriz majestuoso un grupo automotriz que hoy en día simplemente duplica a nivel producción de dinero anual al segundo puesto de la industria que vendría a ser Volkswagen estamos hablando de toyota en los tiempos de lanzamiento del primer prius en los tiempos en donde el corolla lleva un 1.6 litros debajo del capó y ya ha convertido total y finalmente en un sedán familiar y punto para sudamérica tendrían otra propuesta una propuesta más económica al corolla y por supuesto accesible cosa que el prius por aquí no sería hasta muchos años después esa propuesta que vendría a reemplazar lo que fue la hegemonía del toyota tercer y se aprovechaba de ya la mala percepción que había nivel seguridad de equipamiento del nissan central clásico o zuru para algunos mercados en esa época pues ya se percibía como un auto que se iba quedando en el tiempo corona iba desapareciendo para dar paso al que se convertiría en avensis y se convertía en algo mucho más caro tercer era demasiado mainstream ya nadie quería cupés y la versión cuatro puertas se percibía muy vieja también nace el yaris damas y caballeros en 1998 si no me equivoco para el año 2005 vendría su segunda generación continuaría con el mismo motor ok este motor 1.3 litros de cuatro cilindros 16 válvulas traería bb ti hay que es el vivir y al barrio volver al time y al live electrónico control así es igualito que el vitex la y ese inteligente inteligen vitex vegas y vitex exactamente lo mismo gracias a tener vivir y las válvulas de apertura me dirían cuánto abre cuánto oxígeno entre la cámara de combustión cuánta gasolina se quema inteligentemente con la función de la computadora y una serie de sensores de esta manera ya distendría el 1.3 más eficiente del mercado 53 kilómetros por galón unos 14 kilómetros por litro para la época era simplemente excepcional para consumo en ciudad posiblemente se habían visto pocos vehículos a gasolina con la capacidad de consumir tan poco combustible como lograba esto solo con un motor pequeñito y también con una carrocería este vehículo no pesaba nada y es que tampoco tenía nada para pesar a duras penas y traía un par de bolsas de aire en su versión más equipada definitivamente a un toyota no se convertiría hasta muchos años después en el rey de la seguridad de los generalistas o un máximo exponente de la velocidad tampoco sería por supuesto recordemos que toyota dejaba en aquellos días la deportividad hasta que llegaría aquí o toyota a tomar las riendas del asunto muchos años después en su lugar lo que tendríamos es este motorcito de 1.3 litros en una carrocería ahuevada muy muy fea carajo que lograba desear a 100 kilómetros por hora en 13 segundos pero la gente lo amó por supuesto sobre todo los amigos taxistas al convertirse en un auto ideal para taxistas en el sur de américa muchos mercados lo adoptaron con esa función y se convirtió en un super ventas de flotas el toyota y aries de segunda generación respondía a las necesidades que la primera generación a pesar de ser un super ventas no pudo suplir un poquito más de espacio y maletero un poquito más estilizada y futurista para la época lo era pero mejoraba muchísimo el consumo gracias a la mejoría excepcional de la aerodinámica y mantener el peso muy abajo todo eso con un precio muy razonable equipamiento no hay con el ya de segunda generación te encuentras con una radio que es de estas páginas que entran y salen y punto no te encuentras con más puedes tener aire acondicionado puedes tener vidrios eléctricos adelante punto no esperes más de este carro no te va a dar más nadie espera más de él pero damas y caballeros y aries te da un excelente rendimiento de combustible y una fiabilidad excepcional errores comunes de toyota y aries de segunda generación casi no hay y los que hay son por ejemplo la suspensión trasera que por supuesto es de eje rígido tiende a ser extremadamente dura por lo que en las pistas en mal estado de latinoamérica tiende a golpear de más y se desgasta prematuramente comúnmente en este yaris del 2005 al 2011 desgaste prematuro de la suspensión un toyota y aries del 2005 al 2011 no significa como en todos los carros tiene que cambiar la suspensión significa va a estar incómoda y va a hacer ruidos por 20 años más pero va a seguir ahí a nivel motor este 1.3 litros 16 válvulas es un motor excelente no es bueno es excelente si tiene un par de fallas una de las fallas está en el empaque de la tapa de balancines que de fábricas de plástico y tiende a desgastarse prematuramente repito prematuramente para toyota es vas a encontrar pequeñas filtraciones de aceites a los 180 mil o 190 mil kilómetros y continuando con el motor también el convertidor catalítico la mayoría de dueños a estas alturas del partido de estos carros que se produjeron hasta el 2011 ya los convirtieron su convertidor catalítico era chiquitito este tamaño y se iba rápido había que retirarlo porque hacía el sonido de una lata de leche con piedras dentro cuando andaba el carro ya ese es un problema que te vas a que te va a presentar el yaris así que si en tu país la revisión técnica es exhaustiva probablemente vas a tener que bajar un par de billetitos para que no te fastidien por la falta de convertidor catalítico por el sonido feo que hace además también te vas a encontrar en el yaris aparte de un par de filtraciones como ya dije que son tontas que puedes encontrar en cualquier otro motor siendo así quizás la única falla relevante que podría tener que no es un tema de kilometraje es una falla de diseño posiblemente ni siquiera de diseño sino que por abaratar costos que poseen frenos muy pequeños es un carro muy liviano pero sus frenos ya son como para bicicleta al tener frenos tan 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 minúsculos el carro si le cuesta un poquito frenar cuando toma velocidad a 120 kilómetros por hora en carretera ten cuidado llévalo suave porque los frenos no le dan al carro se demora mucho en frenar pero fuera de eso para la mayoría de personas que lo van a comprar que van a ser señores viejitos o un mocoso que compra su primer carro y quiere algo que sea bueno bonito y barato pues en verdad está genial así que es un gran carro en general lo encuentras muy barato en el mercado de segunda tiene un buen valor de reventa es barato de mantener barato de andar es un 5 estrellas a más y caballeros nadie puede decir lo contrario casi casi el suro de toyota así que dicho a esto suscríbete si te ha gustado este vídeo si ande también estarán como ellos en los autos oficiales como el dios de los autos yo soy josé miguel calderón muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados el contenido majestuoso del dios de los autos inmortal chao y 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